Música Hola amigos, hoy vamos a hablar del Apple Watch Vamos a enseñar algunos pequeños trucos, más bien funciones del Apple Watch Pero que muchos de vosotros seguro que no conocéis Algunas de ellas están presentes desde hace ya varias versiones del sistema operativo Otras son nuevas para WatchOS 5 Sea como sea, son funciones que me parece que son muy interesantes Que debemos conocer para aprender a manejar y sacar todo el partido a este reloj Además son muy simples, muy sencillas Y creo que merece la pena explicarlas en un vídeo Porque seguro que encuentras alguna de ellas que no conoces Vamos a empezar, por ejemplo, con algo que se introduce con WatchOS 5 Y que es nada más y nada menos que la posibilidad de poder reorganizar todo el centro de control Como veis, pues hay un gran número de iconos Cada vez hay más En este caso es el, además el Apple Watch, el LTE Y además tengo el botón de datos, por lo tanto Pero veis, Wi-Fi, no molestar, silencio, el modo cine, la batería El modo avión, el modo para localizar el teléfono El modo para bloquearlo cuando haces algún deporte acuático El modo linterna y AirPlay Y fijaros lo que aparece abajo del todo Editar Si nosotros pulsamos sobre este botón Vamos a poder mover estos botones Y colocar en la parte superior Aquellos que nos son más útiles Que utilizamos más De manera que cuando despleguemos el centro de control Los primeros controles que hagamos sean los que realmente nos interesan En mi caso, por ejemplo, pues son estos seis controles los que más uso Estos, pues la verdad es que solamente de forma ocasional Así que lo que me interesa es controlar estos botones Cada uno puede organizarlos a su manera Y así poder tener siempre accesibles los botones más útiles del centro de control La segunda función de la que os quiero hablar es de accesos directos A las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano Por ejemplo, el reproductor Cada vez que estéis escuchando música en vuestro Apple Watch o en el iPhone Vais a ver aquí en la parte superior Un icono circular en el que aparece un reproductor Si pulsamos sobre él Como veis, se abre el reproductor Es una forma muy sencilla de acceder a las aplicaciones Que se están ejecutando en segundo plano Esto también ocurre, por ejemplo, con la aplicación Entreno Voy a darle aquí que inicie un Entreno Y como veis, ahora en la parte superior Me aparece el icono de la aplicación Entreno Y si quiero verla, lo único que tengo que hacer es pulsar sobre ese pequeño icono No hace falta que pulse la corona y navegue por las diferentes aplicaciones y la abra Es un acceso directo que siempre está presente en las aplicaciones Que se están ejecutando en segundo plano También quiero enseñaros cómo se pueden cerrar aplicaciones por completo La Apple Watch funciona de forma similar a cómo funciona el iPhone Si abro una aplicación, por ejemplo, esta aplicación de correo La aplicación cuando pulso en el botón, en la corona La aplicación se queda siempre en la multitarea No se cierra por completo Podemos salirnos incluso al Watch Face Pero la aplicación está ahí A veces las aplicaciones se quedan colgadas No responden Y la única forma que tenemos de solucionarlo Es cerrar la aplicación por completo Esto es bastante sencillo Pero mucha gente no sabe ni siquiera que se puede hacer Y es así de fácil Lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón lateral Hasta que nos aparezca la pantalla de apagar el dispositivo Y ahora pulsamos y mantenemos pulsada la corona Hasta que salgamos al escritorio Ya se ha cerrado la aplicación y podemos volver a ejecutarla Si es que teníamos algún problema con ella Algún bloqueo o algún funcionamiento anómalo Otra función importante del Apple Watch es el Dock Un acceso rápido a aplicaciones que tenemos abiertas O a aplicaciones favoritas Y que se abre pulsando sobre el botón lateral Pulsáis una vez Y aquí tenemos un acceso a aplicaciones Ya os digo O bien que están abiertas O bien nuestras aplicaciones favoritas ¿Cómo podemos elegir entre una opción o la otra? Nos tenemos que ir a nuestro iPhone Y en la aplicación del Apple Watch En Dock Elegimos qué es lo que queremos hacer Que el Dock nos muestre las aplicaciones recientes Las que hemos abierto últimas O nuestras aplicaciones favoritas En mi caso yo el Dock lo utilizo de acceso directo Para las aplicaciones que más utilizo Y por eso lo tengo seleccionado en favoritos Y aquí pulsando en el botón editar Podemos quitar aplicaciones de esos favoritos O añadir nuevas aplicaciones Es una forma rápida y fácil de tener aplicaciones Las que más utilizas siempre a mano Desde sus orígenes El Apple Watch nos muestra las aplicaciones En esta forma de colmena ¿Veis? Cada uno las puede reorganizar Como a él le gusta Haciendo diferentes formas Y se puede hacer Tanto desde el propio Apple Watch Como desde la aplicación para iPhone Desde el Apple Watch es como si estuviéramos Con nuestro iPhone Simplemente pulsamos sobre un icono Y mantenemos pulsado Y veis que ya me aparecen las aplicaciones temblando Y puedo moverlas A la posición que yo prefiera Incluso pulsando sobre la X Podría eliminarlas Esto desde el reloj Bueno, para hacer mover una aplicación O eliminar una aplicación No está mal Pero si lo quieres hacer Con más aplicaciones Lo recomendable Es utilizar tu iPhone Para eso Nos vamos a la aplicación Reloj Nos vamos a El menú principal Disposición De aplicaciones Pulsamos ahí Y aquí podemos mover Fácilmente Todas las aplicaciones Y los cambios Que hagamos aquí Se van a reflejar En nuestro Apple Watch Ya sabéis Que el Apple Watch Series 4 Incorpora la novedad De que detecta caídas Y puede incluso llamar A los servicios de emergencia Si en algún momento Detecta que te has caído Y no te mueves Pero también tenemos La opción de nosotros mismos Lanzar una llamada A los servicios de emergencia Porque nos ha ocurrido algo O porque hemos presenciado Algo que le ha ocurrido a alguien Y queremos llamar al 112 Es tan sencillo Como pulsar el botón lateral Como si fuéramos A apagar el reloj Y aquí veis que Aparece la opción De SOS Emergencia Colocará una llamada Al 112 Podemos deslizar Este botón Hacia la derecha Para hacer esa llamada O incluso Lo que podemos hacer Es seguir manteniendo pulsado Voy a parar Hasta que Automáticamente Se hace la llamada A los servicios de emergencia Si en algún momento Te encuentras En alguna situación Que requiera Los servicios de emergencia Y no tienes tu teléfono A mano O quieres rápidamente Realizar una llamada De emergencia Recuerda que Es tan sencillo Como simplemente Pulsar El botón lateral De tu Apple Watch Una última función Que os quería comentar Es la función De invocar a Siri En el Apple Watch Series 4 Y Series 3 No funciona En modelos anteriores Y además Es exclusivo De WatchOS 5 Hasta ahora Tú sabías que Tenías que girar el reloj Y decir Oye Siri Entonces Aparecía el asistente virtual Y ya podías pedirle Lo que tú quisieras Bueno pues Con el Apple Watch Series 4 Y Series 5 Perdón Series 3 Y Series 4 Ya he sacado yo El modelo del año que viene Con el Series 3 Y el Series 4 Puedes invocar a Siri Sin necesidad de decir Las palabras mágicas Simplemente tienes que Girar el reloj Y hablar Hablar alto Para que el reloj Sepa Que estás hablándole a él Y así no confundirlo Con conversaciones normales Tal que así Quiero escuchar música ¿Veis? No hace falta decir Oye Siri Ni nada parecido Aunque si lo dices También sale ¿Veis? ¿Veis? Alhea